Si tocan la puerta, en ese momento todavía tienen una oportunidad. Estamos tocando la puerta para dar una oportunidad. Y si la persona quiere tener un beneficio de esa oportunidad, bueno, ese es el momento. Si no, ahora ve lo que va a pasar. De ser encontrados culpables, los acusados enfrentarían sentencias máximas de cinco años de prisión por cargo de conspiración, diez años de prisión por los cargos de robo y soborno al programa federal y veinte años de prisión por cada cargo de fraude electrónico, de servicios honestos, lavado de dinero y obstrucción de la justicia. Que el hijo estaba recibiendo personalmente dinero. Estaba usando sus cuentas bancarias para depositar y mover ese dinero a Charbonneau. Ahí dice, Charbonneau dice, Fran, llama a Gaby para que pase por tu casa y me traiga eso. Eso, él viene más tarde para acá. Charbonneau sigue, viene a traerme algo que me llegó por correo, mándale eso en un sobre. Acevedo dice, ah, pues al parecer él ya vino aquí y se fue. Déjame llamarlo. Y también tenemos documentos que reflejan los depósitos en su cuenta y el movimiento del dinero. Nosotros no hemos hecho nada para incluir en una forma incorrecta las elecciones. Y obviamente nosotros hemos esperado hasta hoy, el día después de las primarias, para arrestar y para que la acusación pueda salir al público. Para no influir o para proteger el proceso de la primaria. ¡Gracias!